Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El comunicado que prohíbe la celebración de mítines, marchas, caravanas y propaganda electoral durante el actual periodo de pre-campaña y ahora la Constitución, reiteró el expresidente de la República y candidato presidencial del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en un artículo publicado en la prensa titulado Junta Central Electoral, Constitución y Democracia. Él explica por qué se opone a que la Junta Central Electoral restringe las actividades públicas de los partidos políticos. Refiere que la medida del órgano comicial vulnera derechos fundamentales consignados en nuestra Carta Magna, como son el derecho de libertad de asociación, el de libertad de reunión y el de libertad de expresión. Gracias amigos por seguirte a la noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.